es raro que un auto sea cortés con nosotros los motociclistas por lo general no lo hacen pero vamos a tratar esta tarde de ser un poco cortés a la hora de conducir la motocicleta primeramente manteniendo el carril como corresponde luego cediendo el paso vamos a ver qué onda si resulta o no resulta y pues sobre todo tener paciencia porque el tráfico hoy en San Salvador todos los días es complicado pero vamos a ver qué onda si le damos el paso a un par de autos ser cortés y siempre conducir a la defensiva estoy en lo que es Santa Tecla, bueno Merliot buscando el parque este del principito llegando a lo que es el platillo redondela el platillo y vamos a buscar posteriormente la monseñor Romero ahí bajamos un poco la velocidad para que el motociclista pueda incorporarse al final es un brother que disfruta la pasión sobre dos ruedas primero vamos a hacer a tratar de darle paso no mucho digamos unos 5 carros a lo mucho llevamos uno ya llevamos uno no quiero no 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 ¡Suscríbete! Pasando justamente en este momento por las tardes Hay una gran fila de autos Que queriéndose incorporar a lo que es la A la Jerusalén Y hoy se puede decir que está bastante fluido Hasta el día de hoy yo ni una vez He llevado a alguien así como llevan a esa señora en esa motocicleta Como sentada de lado, de un costado Yo no sé, en mi caso como nunca lo he experimentado Digo yo que es un poco complicado el hecho de que el pesor Se ha de ir hacia un lado más que del otro Pero no sé, tendría que experimentar algún día de esto Pues porque el chamaco que lleva la moto se ve que va bien tranquilo O sea, no se ve que se desbalancee ni nada por el estilo A saber qué onda es que hoy la Jerusalén está Está con tráfico digamos que fluido Cuando siempre El tráfico a esta hora es complicado Y por lo general la mayoría de motociclistas Hacen lo que acaba de hacer él Que se sale de lo que es la calle Y se va en el carril de las bicicletas En esta tarde vamos a tratar de irnos lo más calmado posible Respetando las leyes, digámoslo así Y manteniendo el carril Obvio que voy a llegar más tarde que de costumbre Pero sería como lo correcto, ¿no? Y siempre llevo en mente de eso De darle el paso a uno que otro automóvil Vamos a ver si algunos agradecen O si a otros no O si les vale madre Vamos a ver cómo resulta Aquí sí ya se comienza a poner un poco Un poco complicado el tráfico Y más adelante es peor Porque cuando uno quiere reincorporarse A lo que es el Redondel Masferrer Ahí se pone un poco difícil el tráfico Yo creo que algo importante Ande uno en carro o en motocicleta Es primero la paciencia y ser prudente Tener conciencia de que Que si, en un accidente perdés la vida Bueno, si vas en automóvil es menos el riesgo Dependiendo de la velocidad que vayas Pero si vas en moto Creo que casi que a cualquier velocidad Es peligroso Fue una caída Recibimos el impacto prácticamente en el cuerpo En cualquier parte del cuerpo Más sin embargo Bueno, le vamos a dar el paso Le vamos a dar el paso a ese auto Más sin embargo En motocicleta Te caigas para el lado Que te caigas Seguro golpe Más soy yo que ni guantes ando Se me arruinaron Bueno No se me arruinaron Sino que El fin de semana Pasado Que anduvimos allá por Por esquipulas En la bendición de motos Cuando pasamos Cuando pasamos la frontera Me quité los guantes Llevaba una redecilla Sobre el tanque Donde llevaba Donde llevaba ¿Cómo se llama? Puesto un bolsón pequeño Y sobre el bolsón Puse los guantes Y no me No me Acordé A la hora de De ponerme A la hora de pasar la frontera Ya habíamos pasado la frontera Cuando sentí que algo Me golpeó Como cuando se te cae algo Me golpeó como la rodilla Y rapidito me recordé Que los guantes No los traía puestos Y cuando Los revisé O sea Solo un guante Estaba sobre el Sobre la redecilla O sea que el otro Se me cayó Así que este Como ya se me había caído Agarré el otro Y lo aventé Así que Por loco No ando No ando guantes Por el momento Pero A un día de esto Vamos a ver si estrenamos Porque si es necesario Andar lo que es Tu protección Casco indispensable A eso Eso es obligación Y guantes también Si es posible Andar una Una jacket Con su respectiva Protección La que ando en este momento Tiene sus protectores Pero Lo primero que uno mete En una caída Son las manos Y si no andas guantes Pues seguro Vistec O Bueno la cuestión es que Hay personas que Andan motociclistas Que parecen Robocop Pero andan protegidos Ah Mujer tenía que ser Hay motociclistas Que andan Coderas Andan de todo Y ya me iba a tirar Ahí en el En el carril este Y recordé que dije Que me voy a ir En el tráfico Respetando No porque ya me iba a meter Ahí Pues si Siguiendo Hablando de lo que es La protección Yo tenía un compañero Yo tenía un compañero De trabajo Que utilizaba Su pechera Coderas Chispinilleras O sea Usaba de todo De hecho le decíamos Robocop De apodo Pero el tipo En realidad andaba Bien protegido Una caída Obvio que le iba a doler Y todo Pero si va Hay menos Riesgo De hacerte daño Bueno Que dependiendo También Que tipo De protecciones Andes Porque Hay de calidad Y hay Que casi Que solo de planta También Ese es otro Otro factor Como a veces Uno no 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 tiene Lo económico Para comprar Una buena protección Entonces Opta por algo Más cómodo Que Si te protege Pero quizás No 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 a un 100% Sino que A menos A menos Porcentaje Les sabré decir Que está Está rico El tráfico Son aproximadamente Las 5 de la tarde Ah no Pasadita Las 5 de la tarde Estamos Bajo el paso Desnivel De lo que es El Redondel Masferrer Y el tráfico Es pesado En este En esta calle Porque Esta es la Como una de las rutas Más accesibles Para todas las personas Que van buscando El lado El lado De De la De la Gloria El lado De Apopa Se tiran Por todo Este lado Que salte Este es el lado O sea Que mejor queda La otra opción Es sobre la 75 Avenida Norte Pero a esta hora La 75 Está Pero A reventar Peor que acá De la De la Bájate Vamos a hacer un lado Espérame Quiero ver Que putas Tiene esta Onda Subite Ya estás Ya estás Tópate Más ahí Más ahí Más ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!